gente volvemos aquí con un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión traemos rocket lee gente es correcto rocket lee vamos a ponerle en jugar gente que la otra ocasión ganamos bastante bien ético yo que nos fue muy bien vale vamos a poner en informal vamos a poner una escena de 33 buscamos buscamos partida vale creo creo que le quité el sonido al juego pero no es porque yo haya querido si no es que simplemente vamos aquí a configuración me descarga la partida mira es que tiene tiene una música no sé cómo quitarle la música y la música me da copy entonces no quiero música con copy vale entonces mientras que carga el fuego gente recordar muy importante suscribirse dar like comentar los vídeos vale y compartirlos importantísimo para que les pido compartirlos para que lleguemos a mucha pero cuando digo mucha es mucha más gente vale no es broma no es broma hoy momento en esa cara aquí está la tenemos 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 vamos 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 tenemos el balón 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 por aquí balón hoy balón perfecto primer gol de woods vamos ahí están ahí está ahí está este juego no por simple simple metió autogol vale 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 vamos allá pero 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 el chaval wood que haces en el wood que hace vale yo me pregunto eso que que hace el wood a ver momento 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 no lo vamos y adonde crees que va la pelotita adonde crees que va mal en este por aquí está por aquí está por aquí perfecto 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 Llegamos, uy, de ladito, no la ganamos Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo Uy, nada Nada, nada, nada Vamos, vamos Vamos, Woods, vamos Vamos, Toothcase, vamos, vamos Vamos, perfecto Perfecto Uy, casi Casi se nos fue Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Vale Agarramos por aquí turbito Uy, pero bueno A ver, momento, momento Hostia Vale, perfecto, perfecto, perfecto Uy, gol Perfecto Segundo gol anotado de nuestro compañero Ahí va, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Amigo, muy bien Bastante bien Me gusta jugar con esta gente que sí sabe jugar Realmente me gusta jugar Así Vale, vale Vamos, vamos No Casi, casi Se la hace El chaval Ojito que casi se la hace Caja Cucuy Ojito Que casi nos meten Baloncito Vale Vale Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Somos, somos manos Ahí ya te digo yo Que somos un poquito maletes Vale Un poquito nomás Vale, perfecto La interceptamos Perfecto, perfecto, perfecto Vamos por aquí Vamos, vamos Vamos por allá Perfecto, perfecto, perfecto Vale Vale Uy Muy bien Muy bien Muy bien agarrada Vamos por acá Vamos, vamos, vamos Llegamos, llegamos Llegamos Vamos Uy, no la agarré No la agarré No la agarré No la agarré, no la agarré Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hasta acá se la llevó Vamos azul Uy, azul Casi Azulito Casi azulito Casi, eh Vamos, vamos Agarramos, agarramos Agarramos No, 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 no Vamos Otra vez por aquí Momento, momento Agarramos esto No la agarramos No la agarramos No la agarramos Portería Portería Aquí Esperamos, esperamos 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 Momento, momento, momento Momento, momento Vamos ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar por aquí? A ver, agarramos esto En frente Perfecto Vale, vale, vale Vamos 2-0, vale 2-0 Vamos Por ahí Uy Cosí Me acaba de dar Me acaba de dar 10 puntitos Por el trozo Dispuro que me acaba de aventar, eh Vamos No No No, 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 no No, 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 no Perfecto, disparo Disparo, disparo, disparo Vamos, vamos Casi Azul, azul, azul Bien azul Bien azul Bien azul, bien azul Uy Vamos, vamos, vamos Último minuto Último minuto Último minuto del juego Vamos, vamos, vamos Vaya Uy Ay, vamos, pa' allá Perfecto, mire, 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 mire Vámonos, vámonos Oye, muy bien, eh Muy, muy bien Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos La acomodamos y va el cake Perfecto, bolazo ¿Y Unicake qué hace ahí? ¿Unicake qué hace ahí, chaval? Bueno, en fin ¿Qué hace ahí Unicake? ¿Qué hace ahí Unicake? Vamos La acomodamos, la acomodamos, la acomodamos Vamos por aquí, perfecto Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Eh, para dónde vas, dónde vas, dónde vas Por aquí no, eh, por aquí no Vale, un momento Vamos, 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 vamos Uy Últimos segundos ¡Vamos! El cake se está sacando, eh El cake se la acaba de sacar No, 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 no Pero está loco, eh Está loco el cake Cake 25 Sí, amigo, por favor Amigo, no enemigo Porque si no ¡Vamos! ¡Mamuy no! ¿Qué fue esa pinta? ¿Qué fue esa pinta? Vamos, 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 vamos ¿A dónde vas? ¡Bájate! Vamos, vamos Perfecto También para que metieran un gol, ¿sabes? No tan mal, eh No tan mal Vale, 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 vale Recompensa inusual Dice por aquí A ver, abrir ahora Vamos a ver que nos tocó No No, no, no Lo vemos después, vale Vamos a ponerle en... Vamos a poner el cake No, listo Vamos a poner el listo, ¿vale? El cake es una máquina, eh Me dejaron comiendo polvo A mí me dejaron comiendo polvo Pero bueno, no pasa nada No pasa nada, gente Vamos a la siguiente partida Vamos a la siguiente partida Gente, vamos para allá Los compañeros dijeron, ¿sabes qué? Mejor me voy Dijeron, mejor me voy Venga, que asustan Que aquí asustan El cake Ahí va el cake Ahí va el cake Ahí va el cake Va Va, 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 cake Va Vamos 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 Vamos, vamos, vamos Voy Casi Vamos Vamos Uy, se me fue Se me fue, se me fue, se me fue, se me fue No por mucho No por mucho No regresamos A su lugar de origen No Aquí remontamos, eh, aquí ¡Ramo! ¡Ay, no! ¡Soy bobo! ¡Soy bobo! ¡Soy bobo! ¡Momento, momento, 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 momento! ¡Momento, eh, momento! ¡Momento, momento, 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 momento! ¡Perfecto! ¡Perfecto, ya, después de aquí! ¡Hostia, el cake de nuevo, eh! ¡Ahí va el cake! ¡Ahí va el cake! ¡Mira, contra los tres, eh! ¡Se la llevó contra los tres, el cake! ¡Mira, de aquí! Desde aquí, mis aplausos, mis más sinceras conmociones por equipo ¡No te quiero como enemigo! ¡No te quiero como enemigo! ¡Mejor como aliado! ¿Vale? ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ja, ja, no! ¡Ay! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Uy! ¡Ahí se la acabaron de chutar, eh! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Regresada, regresada, gente! ¡Vamos por acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por acá! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Epa, epa, 175! ¡Dónde vas? ¡El único cake, eh! ¡El único cake sigue por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, por aquí, por aquí, por aquí, gente! ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Gol de... ¡No! ¡Golazo del cake! ¡Pero qué tremendo golazo del cake! ¿Vamos al gol? ¡Pero! ¿Qué es eso? O sea, apenas lo tocó El cake tiene que estar flipando, ¿eh? Si soy una máquina, es que soy una máquina Es que soy una máquina, dice un cake ¡Vamos! ¡Uy! Vale, vale, el equipo tiene que decir, eh, chaval Que vamos, vamos, pero perdiendo no, lo que le sigue, vamos por ahí Perfecto, ahí se queda para defender la portería ¡Vamos! ¡Uy! ¡Casi! Vamos por aquí Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí ¡Vamos! ¡Regresamos por aquí! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Se me fue! ¡Vamos! ¡Regresamos, regresamos, regresamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pum! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡No me dejan volver! ¡No me dejan volver! ¡No, no, 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 no! ¡No, ¿qué haces? ¡No, no, 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 no! A ver Ahí va el balón Ahí va el balón Lo fue a cubrir Y no llegó a tiempo No pasa nada, gente No pasa nada, ¿vale? ¡No se lo ven! ¡Dos, una, dos, una! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos por allá! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Casi lo volteo! ¡Casi lo volteo, gente! ¡Vamos! ¡Para acá! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Perff... ¡No, no, no! ¡Dster perfecto! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Casi! Me voy, me voy, me voy, me voy 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 Demolicion Pum Es mio Compañero A ver por aqui, por aqui Epa, eh No, 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 no No, pero que haces Pero que haces, pero que haces, pero que haces, pero que haces Vamos, vamos por aca Vamos, vamos, vamos Vamos, por aca Perfecto, perfecto, perfecto Vamos por aca, vamos, vamos un poco Uy, casi Vamos para el turbo Un poco de turbo No vi nada mal No vi nada mal Pum, ay, se me fue Ay se me fue, ay se me fue No, no, no Uy, pensé que era gol, ve Pensé que era gol Vale, uy Casi, 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 que si Vale, vale Ay, pero bueno Que pase del lado Que pase del lado, viene, viene, viene Viene, viene cake Viene cake, viene cake Viene cake, viene cake, viene cake Vamos por aca Vamos 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 Vamos, 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 vamos 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 Otro más de cake Tres goles consecutivos De cake No, 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 no es que el chaval No deja, no deja, eh No deja, no deja Espacio, no deja nada Veinticinco segundos, gente Veinticinco segundos Y no me pasé Momento, 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 momento Agarramos, agarramos, agarramos Está por aquí Está por aquí Vale No lo hacemos No lo hacemos, gente Vamos Todo otro de cake No puede ser posible Faltando nada de segundos A ver cómo fue, cómo fue, cómo fue No, el cake Mira eso A la del portero A la del portero Chaval, nueve segundos, eh Casi imposible Se lo hace Se lo hace Se lo hace Se lo hace Y se lo hace Se lo hace Se lo hace No, no, gente Cinco Cuatro Tres Dos Uy Pero bueno El cake Chaval Bueno El cake Ojito 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 El cake Increíble, eh Vamos a poner aquí En guardar repetición Listo No, votar revancha Perfecto Increíble, macho Increíble Increíble El cake Que Parezco Parezco Noob, no A ver que si soy noob Pero el cake El cake No, 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 no El cake, eh El cake Ojito al cake Vale Mostra aquí Va el cake Va el cake Va el cake Vamos cake Vamos cake Vamos cake ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te la agarramos Te la agarramos Te la agarramos Se me fue Se me fue Se me fue Uy, me damos mucho Uy, pero no por mucha gente Aquí agarramos Aquí agarramos Aquí agarramos Momentamente Aquí agarramos Pero el turbo, eh Ja 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 Vamos Vamos No fue de munición No fue de munición Vamos, tente Vamos Los la hacemos ¿Qué fue eso? No, 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 no El simple Veno se voltea y da un giro en el aire Increible el Veno, no es Vale gente, nos vamos a hacer Tenemos, tenemos al cake ¡Oh! ¡Vamos! Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm y por aquí vamos 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 no voy de reversa no 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 textex cubre 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 a ver 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 qué está pasando aquí en tecla con todo mira 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 está descubierta la zona y el que hay que es la salva miramos lo siguiente hagamos lo siguiente ya que veo que no hay mucha gente en portería no no somos a portería momento momento acá atrás agarramos 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 vamos a pagar hoy como speak los que vamos que no sólo vamos a los que hoy y que cada es el chaval vamos 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 regresamos muy bien la regresamos hoy que vamos vamos que el chico por aquí que parada macho tremenda tremenda parada de no sé como portero es me gusta hoy está el cake ahí está la remontada del cake perfecto por aquí ahí está y está y está y está y está y está y viene de la nada de esa y el tercer equipo con el segundo equipo ni ahí y que viene con todo el truco y les metió un golazo sí o sin empateados en empateados ahí estamos ahí estamos ahí estamos viene un heladito de heladito en frente todos perfecto 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 no se lo esperaba no se lo esperaba perfecto 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 ahí lo alineé y que hay que metió otro tremendo golazo a ver dije es que entre que y yo mejor que y no vamos 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 y no puede ser pero que remontada y hemos 0 2 vamos 4 2 gente la partida y van para ella para peores vamos 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 a poner los pocos no decimos para decimos 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 vamos vamos mmmm vamos uy la mesa eh la mesa la levante no,no,no,no,no vamos,vamos vamos cake vamos cake vamos 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 cake vamos,vamos vamos,vamos,vamos vamos,vaya Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Ay no, me di el cake Me di el cake, vamos Vamos por aquí Vamos a la mata No, no llegué, no llegué, no llegué No, 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 no Muy arriba me quedé Me quedé muy arriba Mira, mira, ahí va, ahí va, ahí va Y yo voy, yo voy, pero me voy a subir Ya estaba muy arriba Ya me fui muy arriba, vale, vale, vale Vamos, 4, 3, eh Ojito, ojito, en el 4, 3 Ahí viene el cake Demolición No La tenía, la tenía No, es que aquí me equivoco siempre Me voy del lado, eh Aquí siempre me equivoco, vamos No, 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 no No, 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 no Vamos Perfecto Vamos con el Ticks Ahí está el Ticks, perfecto Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Épale Vamos Vamos What the fuck Minuto Minuto para ganar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos, por allá No, ahí no, por acá Por acá Cake, cake, cake Cake Mira Estamos todos zafados, eh Ahí va el cake con un remate Con un trozo remate Gente, increíble Vamos, vamos, vamos Lo podemos, lo podemos Hacer, gente, vamos, por allá Perfecto, ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Ahí está el tex El tex, el tex, vamos, por allá Vamos, tex Vamos, tex, vamos, tex 30 segundos, gente 30 segundos Vamos, 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 vamos 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 No 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 No, portería Portería, gente 10 9 8 7 6 5 4 4 1 1 1 Uy Uy, uy, uy Casi un gol, eh Casi un gol, gente Vamos por aquí Perfecto Perfecto No, perfecto No, perfecto Tenemos Ruedas Nuevo que estivo Vale, 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 vale Una partita más Vamos a ver No Ahí está, perfecto 25 cake 25 cake Se le está Se le está sacando El 25 cake Esto es una máquina Vale Vamos, vamos, vamos Vamos Lo hacemos, lo hacemos, eh Lo hacemos Vamos, lo hacemos Vamos, vamos, vamos Ahí estamos Vamos Vamos Uy Casi nos la hacemos, gente Casi nos la hacemos Pero cuando digo casi Es casi Momento, momento, momento Tenso, momento, tenso Momento, tenso Uy 25 cake Otro golazo Yo pasé, yo pasé Ahí va el cake El cake sale No, 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 no Increíble el cake Esperando, esperando y esperando El cake El momento indicado El momento perfecto Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Uy No, 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 no What? Uma Uy Vamos Me encanta sacarlos volando Ahí está el 25 cake ¿Dónde está el cake? Ahí estamos el cake Cake, 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 cake Cake Vamos, vamos, cake Vamos Vamos, vamos, vamos Uy Pero es que se me lo paso Siempre me paso, gente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Perfecto Viene por aquí Uy Casi me lo hago Vamos, ranger Vamos, ranger Vamos, vamos, vamos No están 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 Un momento Un momento A ver, aquí está la acción, eh Aquí está la acción, gente Vamos No Uy Casi he meten gol Casi me meten gol Pero Ay Perdón Perdón, 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 perdón Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, por allá Pero, tío Es que no lo doy Es que, en serio No lo doy Viene por atrás Viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Paso del Rainmaker Perfecto Con eso del Rainmaker A ver Aquí está Aquí está Lo saca Ahí no sé qué pasó Vale Vale, vale, vale Uy El Rainmaker Perfecto Rainmaker Vale 2 Cero, gente Se nos puede complicar Sí Tal vez Vale Uy El 25 El Cake 25 Cake Vale Vamos, vamos Un poquito de Turbo Vamos, vamos Un poquito de Turbo Vamos Vamos, vamos 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 Epale, epale Aquí checamos Aquí checamos Aquí checamos Aquí checamos Aquí checamos Vale Vámonos 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 Vamos Polla Vale Perfecto 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 Por aquí Por aquí Por aquí Uy No, no, no No, no, no No, no, no Se me fue, se me fue, se me fue Un momento, un momento, un momento Estamos aquí Estamos aquí, estamos aquí Momento, momento, momento No No, no, no No, no, no Vamos Ay, me agarró el turbo Me agarró el turbo, perfecto Vamos por aquí Perfecto por aquí Gol, gol, gol de cake Gol de cake, perfecto Y si gracias, ahí cake Perfecto 3-0, gente 3-0 Vamos por acá Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Uy Que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no, que no ¿Dónde vamos? Epale Vale, vale, vale ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? Uy No, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Bueno ¿Pero por qué salta, o? Vale, vale Vale, vale, vale Uf Casi, eh, casi Gol 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 Momento, 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 momento Momento Que viene por aquí Vamos, vamos Mal empuje Mal empuje Uy Minuto para ganar Está complicado Voy a entrar De un jalón, eh Está complicado Que vaya atrás de un jalón ¿Me puede meter una? Sí ¿Me puede meter otra? No Vale Uy Es que es un bal Es que es un bal Vale, vale Una no pasa nada Una no pasa nada Una no pasa nada No, tío, no, no Estaba esperando, eh Estaba esperando el momento indicado Lo estaba casando Lo estaba casando Vale 30 segundos 30 segundos, vale 30 segundos, vale 30 segundos, vale Vamos Vamos Pum Gol Gol Vamos Y mi gol, eh Y mi gol Perfecto, vamos por acá Ahí está la petición Vamos, mira Saltico Explosión El portero está ahí Y no alcanzó No alcanzó el portero No alcanzó, vale Siguiente En un segundo, eh En un segundo Nooo Me la movió Me la movió Me la movió Vale, vale Por aquí Vale, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No llegué Saltico por aquí Saltico por aquí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Uy Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos No Uy Casi, 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 casi Casi, casi Vale Perfecto Vamos Nivel Ocho, eh Ojito Ojito, ojito Ojito, vale Dos punticos Vale Aumentamos la categoría Aumentamos la categoría Y tenemos Nuevo objeto Fibras Pintura limitado Vale Equipamos Vale Vale, vale, vale Gente Hasta aquí Un video de hoy Yo me despido, gente Ha sido un placer Recuerden compartir, suscribirse, dar like Y comentar, gente Nos vemos en el siguiente video Chao